El Ejército Tu Martín del Ejército volvió No me importa que no llegue nada a ser Lo que quiero en mi vida es su querer Ya lo tengo en mis brazos otra vez Me conformo pues Martín muy guapo es Tu Martín del Ejército volvió De seguro que seré feliz con él Yo sé bien que él me quiere solo a mí Nadie más a mi Martín se ha de llevar En diciembre con Martín me he de casar Tu Martín del Ejército volvió De seguro que seré feliz con él Tu Martín del Ejército volvió 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 Tu Martín del Ejército volvió